¿Qué es la inflación de los créditos hipotecarios? A partir del inicio de la gestión de Cambiemos, se dio un boom de los créditos hipotecarios. Esto se debe especialmente a la explosión de los créditos ajustables a la inflación, los créditos UBA, que se actualizan por el índice CER que está basado en el índice de precios al consumidor, o sea la inflación. A diferencia de los créditos tradicionales, con tasas fijas del 20% anual y cuotas superiores a los 15.000 pesos por cada un millón de pesos que te otorga el banco, los créditos UBA requieren cuotas similares a los precios de los alquileres. Sin embargo, una vez que se establecen las cuotas, las mismas empiezan a actualizarse por la inflación del periodo. Si bien existe una cláusula que protege al tomador del crédito y obliga a los bancos a prolongar el plazo de las cuotas, si los salarios no acompañan la inflación, el pago de estas cuotas se ve en problemas. De esta manera, el beneficio de las cuotas bajas solo se disfrutará si los salarios acompañan o superan la inflación. Pero en un contexto en el que el gobierno no quiera aumentos paritarios por encima del 15% de inflación, esto no se vería corroborado. Los bancos, nuevamente, son los mayores beneficiados, porque con un crédito tradicional, los que asumen el riesgo de devaluación e inflación son las entidades bancarias. Ahora, con los créditos UBA, los que asumen ese riesgo son los deudores. Además, con la prolongación del plazo de las deudas, los bancos aseguran tener una rentabilidad real positiva.